Buenas Olita, mecinito ¿Estás listo? Ostras, estás full netherite, eh Bueno, entonces, ¿qué tienes preparado? Venga Enséamelo Está lejitos, tenemos un paseo y te cuento por el camino Pasa tú Ya he avisado tanto a ti como al resto de jugadores del servidor Que... pues reto a todos a hacer el parkour Oh, reto aceptado, pero a ver, ¿en qué consiste? O sea... ¿Eh? Consiste en llegar hasta el final sin caerse Lo que viene siendo un parkour Pero si lo consigues, te llevas un lingote de netherite Y tienes que tener mínimo level 15 para intentarlo Si no, la gente se cae, rehardea, rehardea, rehardea y no... Al final, no tiene gracia Vale, pues soy nivel 15, eh Justo, además ¿Casualidad? Lo dudo ¿Casualidad? ¿Casualidad? O tú eliges cuando pone la grava, eh Es que... estaba a nivel 25, tío No podía... oye, te he perdido, eh Eh, avanza recto Ah, vale Estaba haciendo como hacia la... como hacia la fortaleza Ah, vale, vale, vale Uh... Todo el secreto aquí, eh Han hecho la del 13-14 ¿Así o eso? Bien Sí, yo te sigo Sí, yo te sigo Aquí abajo Vale, vale Ostras, qué guapa esa entrada, ¿no? Madre mía, colega Madre mía, colega Y, oye, y esto, acordarte que es aquí Un poco... hola, qué guapo el fuego ahí Buah, chaval Aquí... Vamos a dar una fotito, eh La entrada del Nether a mi parkour, tío Fotito, eh, aquí Chiqui, chiqui Uy, qué bonito Uy, qué bonito Vámonos Uy... Espérate, que tengo un... Que me ataca la comida, ¿sabes? Tú, tú Hay una chuleta de cerdo andante que me está caminando Vale, que conste que no está acabado a nivel estético, ¿vale? Eso es lo funcional El parkour de columna Vamos allá Uy... Qué guapo Uy... 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 Ostras, qué elegante Uy... 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 What the fuck? Chavales Chavales Y... Qué guapo está esto, chaval Si quieres echar un sueñecito antes de enfrentarte al reto Ah, buen día Sí, sí, quiero echar un sueñecito Te dejo descansar Uy, qué sueñecito Uy... Vale, y aquí dejamos nuestras cositas, supongo, ¿no? Ahora sí Columna nos ha retado a hacer un parkour Imposible Nosotros vamos a intentarlo para la recompensa Ja, 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 ja Vamos ahí Oye, está muy chulo, ¿eh? La verdad, Noni Te lo has currado un huevo Esta entrada es espectacular Es espectacular, ¿eh? Esto de aquí es esto, ¿no? Azulejo 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 negro y azulejo rojo Según como los coloques hacen patrones diferentes Lo he descubierto hace poco y me he puesto a enredar con ello Que muy, muy chulo, ¿eh? Muy chulo, la verdad Vamos allá Una vez que traspasemos estas puertas ya no habrá marcha atrás, ¿verdad? Eso es Dios Que Dios me bendiga Vale Todo este suelo no iba a ser suelo, ¿vale? Si te acercas al borde verás que la intención era que abajo hubiera lava Tuve un pequeño problema con un cubo de agua y está a medias Entonces Por ahora Te dejo intentarlo en versión B Vale ¿Y por qué escucho un esqueleto? Puede que haya spawnado un esqueleto por ahí abajo Espero que sea por abajo y no por arriba No, arriba habría ardido, no te preocupes, es de día Oye, está muy chulo esto, ¿eh? Está muy, muy chulo este parkour Me encanta Me encanta Empecemos, chavales ¿Te has caído? No, me he tirado Tengo un puesto de observación aquí Anda Vale Esta isla es meramente decorativa Y además tengo aquí una puertita desde la que puedo mirar a los aspirantes Vale, vale Vas bien, vas bien Vale, vas bien esto Bien, sin problema Uy Mmm Habrías caído en lava, estarías muerto ¡Oh! ¡Lo he perdido! ¡Joder, tía! También te digo, ¿eh? No estoy muy vivo Porque me he tirado al agua, ¿sabes? Vale, y con esto ya empiezo el parkour Vamos allá Uy, espera, no Empecé, ¿eh? Lo empiezo otra vez Oye, pues los dos nos hemos caído sobre... Ya Es verdad que he entendido, ¿eh? Es que creo que lo has hecha posta, ¿eh? Uy Es que antes estaba usando más el shift, ¿sabes? Y ahora... Como que ahora hay que hacerlo más rápido Según pillas confianza Te caes más Oye, me estabas empujando, creo, ¿eh? ¿Estabas intentando subir? No, no, no Estaba esperando a que hicieras el siguiente saldo ¡Uy! No, vale, en serio Venga, va, va, hazlo tú Uy, te has quedado ahí, ¿eh? Uf, que he limao Que he limao Vale, ¿lo tenemos? No, ¿lo tienes? Vale ¡Ah! Ese salto es complicado Toma galleta ¿Cuál era el salto? Joder, tú Vale, estoy, estoy Estoy, chicos Estoy Estás a tope, tío Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo Este es un poco más complicado ¡No! 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 Es que no lo entiendo ¿No será que somos unos toquetes? ¿No será que es imposible? El salto en el que te estás quedando tú me acabas de ver hacerlo ¿Qué vas a decir? Ese caro con nederita cualquiera ¡Ja, ja, ja! Vale, subo, ¿eh? ¡Que es que no! ¡Tu raza! Venga, que lo hago No, tío No, tío, en el aire Me han pegado Como suponía que nadie iba a acabarlo hoy Todavía la verdad es que la recompensa no está puesta ¡Ja, ja, ja! Cuando llegas al final no hay nada ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ya te digo que me he ido quedando sin materiales Y... Empieza siendo, ya ves, súper ostentoso Todo con cuarzo y oro y movidas Y al final es nederrack Bueno No Pero porque pega con el... ¡No! Voy a dormir Voy a hacerme una cama y voy a dormir Me parece muy bien Porque me han tirado en... Cuatro ocasiones ya Y en esta era cuando me tocaba justo el salto Donde me atascado Pero aunque duerma, si yo no duermo, no... Ya, pero por eso voy a hacerme una cama ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Me había enganchado! ¡Me había enganchado, tío! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Me había enganchado! Me has enganchado pero luego que te has pasado de frenada o así No sé, no sé Estoy muy furioso No llevas cama encima, ¿verdad? No llevo cama encima, no Pero voy para atrás, tú, que me he caído Así que... No, que tengo una ahí de entrada, tú ¡Ah! Voy para atrás Aquí tenemos dos, es verdad Por eso ¡Fuerza! ¡De mi mano y mierda! ¡Bueno! ¡Chicos! ¡Es hora de volver a intentarlo! ¡Uy! Me había perdido de repente Cuando tú hagas el de la escalera, yo hago el que me toca ahora Sí, pero es que la escalera... Me paso, tío ¿Dónde te enganchas? ¿En el último? Eh... No lo sé, la verdad ¡Ah! ¡Me cago en...! Te has pasado de largo, tío Te has enganchado y has seguido para adelante Claro, es que ya me ha pasado dos o tres veces, tío Lo mismo ¡Buah, tío! Este puto salto no me sale ¿Qué prefieres, perder diamantes o patatas? Eh... Patatas Se lo ha pensado ahí en plan de... Según, y me dice... ¿Las patatas están cocinadas o...? La patata es fruto de la tierra, no se puede poseer No puedo perder lo que no poseo Joder Imposible, tío Imposible Ya está, me rindo ¡No, me rindo, no! ¡No me rindo! ¡Me he muerto! ¡No me rindo! ¡20.900 puntos! Estoy aquí abajo, aquí abajo Estoy en el inicio del parkour Vale, vale, joder Le echo de carrerilla, además, ¿eh? Sí, sí, sí Te he visto muy... muy confiado ahí Sí, sí Así como, bueno, ya he hecho lo de la escalera y ya nada puede parar He puesto las chuletas de cerdo a hacer, pero no... no las he pillado, ¿sabes? Están ahí, cocinadas, en el horno Bueno... Vale, sigo, ¿eh? Sí, sí, sigue, sigue ¡Eh! ¡Te has caído, loco! Sí, pero yendo hacia atrás para coger carrerilla por no shirtear Ahora, todo el tramo que queda de esta fase es fácil, tío Bueno, hay otro salto de escalera lateral ¡Ey, qué bonito el árbol este de rojo! De seta roja esa ¿Has visto a mi nuevo prisionero? Sí, ¿no? ¡Uuuuh! ¡24.601! ¡24.601! ¿Es el 24.601? O sea, te has cargado 24.600 Efectivamente Efectivamente ¿Has visto la película de Los Miserables? No ¿No? ¿No has visto Los Miserables? No Es un peligulón Hicieron una versión nueva hace relativamente poco Es eso que es antigua, ¿no? Sí, sí, pero lo han remasterizado Era de Hugh Jackman del protagonista Ah, vale López, ¿no? Sí Me encanta ese actor Y el número de prisionero del protagonista, Jean Valjean Es el 24.601 Que es encarcelado Bueno, es encarcelado justamente en sí, porque era un delincuente Pero roba por motivos de morirse de hambre y le encarcelan Entonces, como a este lo he secuestrado del Nether Un poco aleatoriamente Sin que sea culpable de nada Pues le he puesto ese número ¿Se podría decir que le estás llamando al actor cerdo? Se podría decir Pero no era mi idea Vale, sigo, ¿eh? La de la escalera, ¿qué tal es? Este salto es fácil, no ves que es recta Eso es muy fácil Sí, a ver Vale, vale, vale Ahora tienes otro lateral Oh, el lateral esto de las narices, tío Es el último salto y luego ya acabas la primera fase ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Lo tenía, tío! ¡Lo tenía, tío! ¡Lo tenía, tío! ¡Lo tenía, tío! Si hubieras hecho ese salto, con esta cascada hacías respawn para engancharte al final de la primera ¡Mira, mira el respawn! ¡Mira el respawn! ¡Mira el respawn! ¡Mira que respawn! ¡Mira que respawn, chaval! ¡Uy, que respawn! ¡Que sube, que sube, que sube un ahogado! Ya, lo he visto, no tengo espada, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, va dando giros ¡Loco! ¡Uh! ¡Qué guapo con slime, loco! Hola, pero qué chulo has hecho esto Eh, sí Sí, me ha quedado bonito ¿Y todo esto lo has hecho tú a mano? Eh, sí Uy, hola, si estoy viendo allí una zona que está... Está muy guapa, ¿eh? Tú no, tú no mires más para adelante Tú mira lo que tiene el siguiente salto Solo el siguiente salto Venga, va Lo intento Slime... Slime, tú lo dominas Yo te he visto en mapas de parkour y el slime lo dominas ¡Vaya! No lo he dominado tanto ¿Cómo lo domino, chaval? Vaya hostia, me he dado... Uy, que me viene un ahogado loco ¡Dos! ¡Dos ahogados, eh! Y dentro de poco tres, como subo rápido Vale, a ver, este me he pasado de salto, creo, eh Eh, sí, creo que has aterrizado... O sea, hay que caer en el centro del slime para rebotar bien Ahí está, ahí está, ahí está ¿Lo has hecho? Sí, perfecto Aquí te espero, papito Grande loco A ver, una cosa Me he pegado contra el slime Me he pegado contra el suelo Me he quitado la mitad de la vida Y he salido rebotado para arriba ¿Cómo es posible? Pues... A ver, déjame Uy, tú, que me caigo todavía Vale Pues nada, eh, que no, no Igual no voy a saltar A ver qué pasa Voy a ver si sin saltar igual Llego perfecto, ¿sabes? Igual... Igual no, igual sí Quién sabe Ahora lo veremos ¡Uy! ¡Uy! ¿Te ha faltado? El pelo de un calvo El pelo de un calvo El pelo de un calvo, loco Ahí está ¿Vale? Lo tengo pillado el truco, eh, mira ¡Ahí está! ¡Sabía yo! ¡Sabía yo! ¡Que lo tenía pillado! ¡Loco! Bueno, eh... No me tires ¡Uy! La antesala de la segunda zona ¡Qué bonito! Esto... Estos... Estos colores y estas formas, tío ¡Uy! ¡Un trébol de cuatro hojas! ¡Ah! Ah, es como lo del otro rojo, eso que hiciste, ¿no? En la anterior, en la primera sala Sí, son azules y verdes Y el del techo es verde oscuro Lo que pasa es que no se ve Porque luego puse hojas Ah, vale, vale Las antorchas azules también Un poco escondidas a mi gusto Porque me gusta mucho la antorcha azul Lo que pasa es que claro, donde la ponía así, ¿no? Ya Bueno Esta es la segunda fase, ¿no? Esta es la segunda zona Vamos a la zona moscosa Voy La primera estaba ambientada en el Nether No sé si te has dado cuenta No, no me he dado cuenta No sé por qué lo dices Ostras, ¿y este bloque de agua? O sea, ¿y esta cascada de agua? Eso no está ahí Ah, vale Pues he llegado Que tuve que venir a hacer unos cambios Y se me olvidó pintarla No llevaba Una cosa ¿Se supone que tengo que saltar encima del bambú? Sí Me estás flipado, ¿no? No, no, se puede Tú, pero aquí no me dejas espacio para saltar Estás shifteando, ¿no? Sí Bueno, venga, salta tú ¡Uy! Te has pasado A ver yo Ah, mira, por eso estaba aquí la cascada Ah, pues tiene todo el sentido ¿Se puede decir que este es un respawn? Eh... ¿Oye? Bueno, uno provisional ¡Uaaaah! La cuestión es que... Que veas un poquito el parkour entero Y luego poco a poco ya iremos avanzando, ¿sabes? Vale, perfecto Me paso al respawn este de aquí Hay una cascada más adelante Pero... Tiene que ser un sitio al que hayas llegado, eh Eh... Mmm... ¡Uuuu! Mmm... Vale, no he llegado, pero es después de los putos palos estos Sí, ya sé qué respawn es ese Ese es el que ya... Ah, ahí está tirado Ahí ya llegas a la tercera zona de calle Tercera y última zona, eh Sí Ah, vale, vale, yo sigo avanzando entonces Sigo avanzando en el parkour Estás llegando a la... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lol! Vale, habías dormido aquí, ¿verdad? Sí, había dormido ahí Pues ven rápido porque es de noche y hay mobs He ido como... Saltando todo el rato Sin... Sin parar en ningún momento Y... Yo qué sé Ahí está, ahí está Solo una perla por jugador Gracias ¿Cómo? No tengo perlas, eh Adivina qué tienes que hacer, genio Ah, que coja una perla Sí Perfecto ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué crees que hay que hacer? ¡Oh, oh! ¡Una diana! ¡Oh! Si ahora mismo fallas la perla Con los mobs que hay abajo Yo creo que mueres Ya, yo creo que también Espérate Es un taxi más Para recomendarte que no falles Pues pereza que se haga de día Que ya me están poniendo la luna Espera Me la voy a jugar Uh, te has pasado Sí Uy, me he echado el agua ¡Oh! 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 ¡Socorro! ¡Me matan! Vale, venga Solo una perla por jugador, eh Es que hay que tirar muy... Vale, voy a tirar Justo a la diana Un poquito por encima Calcula la caída ¡Oh! ¡Oh! ¡Diana! Buenísima Perfecto No me ha dado el logro de la diana Pero ha sido diana Vale, ¿y qué se supone ahora? A ver No sé, analiza la zona Vale, habrá que tirarse para llegar al agua Hay una cascadita Que baja desde justo detrás de la diana Ah Uy, no lo veía, tío Me cago en la... Eres un cabrón Eres... Eres un cabrón ¿Por qué? Me ahogo ¡Oh! 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 ¡Lo he pasado muy mal! ¡Lo he pasado muy mal! ¡Lo he pasado muy mal! ¡No sabía lo que tenía que hacer! ¡Me ha pillado muy de imprevisto! ¡Hala! ¡Qué bonito está esto, tío! ¡Pero que he logrado! ¡Te lo has currado muchísimo! ¡No me lo he pasado! ¡Lo he pasado! ¡Lo he pasado! Tú, tú, casi me muero O sea, no sabía que había que hacer No sabía como se utilizaba el tridente Para meterme por el agujero Madre... ¿Y este tridentazo, loco? Especial para el parkour Ostras, eres un crack Eres un crack Tú, me estás diciendo en serio Que quieres Lo que creo que quieres Que queramos Que... Bueno Me estás diciendo que tengo que saltar hasta ahí Con el tridente Eh... Sí Se puede El problema Es que te pases Muy bien No, no me ha pasado Me he pegado contra la pared O sea, al salir de ahí Me he pegado contra la pared Y... Pues está ahí el tridente y todo, eh ¿Dónde? ¡Joder! ¡En dónde me he muerto! Ah, vale, sí, lo veo, lo veo Está guapo esto, eh Está muy, muy chulo, eh Uy Vale, a ver, esto ya La recompensa no me la voy a llevar, obviamente Pero ya para que se vea, por lo menos Para que se vea en el vídeo ¿Ves? Aquí He tirado para allá Y me he pegado contra esto Y entonces he caído hacia un lado Ya, no, es que aquí Este... El primer salto es el más difícil del tridente Que tienes que acertar entre la salida Sí, voy, eh Si me dejas, voy No pasarte de largo ¡Ah! Imposible A ver, listo ¡Uy! ¡Guau, qué buena! Y aquí hice un charco Para poder subir cuando me pasaba esto Ya, lo que pasa es que yo me muero Vean Vean Si, yo he perdido dos corazones A ver No, 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 estaba cargando mucho ya ¡Oh! ¡Te has quedado! Vale, vuelve A ver, venga, que lo hago ¡Uuuu! ¡Qué jarto! ¡Qué chulada, eh! Eh... Haz desde más al centro y apunta más hacia arriba ¡Buah! Si no quedas en el agua ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es muertísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! Ahí, ahí prepárate un water drop o algo, tío Si, no tenía nada preparado, tío Tenía, no sé ni dónde tenía el cubo Vale, a ver, voy a apuntar más Arriba, para pasar la valla bien Oye, no puedo ir directamente al siguiente Desde aquí Eh, no, no se llega, no se llega ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has traído agua arriba directamente! ¡Sí, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo la he calculado ahí? A ver, pues ahora, ahora ya ves cuál es la... La siguiente, ¿no? Sí, la dinámica ya... La siguiente, además, tiene buena pinta La siguiente... ¡Uuuu! ¡Water drop, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has fallado y has hecho un water drop! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pero justo en último segundo Me lo he cogido en la mano ¡Ja, ja, ja, ja! Espectacular, espectacular Espérate, que ya que estoy de chulito ¡Vamos! ¡Vamos! Pues desde donde he hecho el water drop Ahí hay un charquito al lado Sí, o sea, he vuelto al mismo lado para seguir En vez de ir para atrás ¡Venga! ¡Estoy, estoy, estoy, eh! ¡Andoni! 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 Esto está muy guapo, eh! Me encanta este parkour De momento... Hola, hola, que estás liando con el agua Estoy viendo como se llena todo de agua De momento es mi parkour preferido, así te digo, eh Vale La verdad te digo, esta de aquí creo que me va a costar Calcularla ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Vale, vale, vale, vale! Lo estoy pillando al tridente, eh Es que una vez le pillas es fácil, tío ¡Buah! ¡Tú! ¿Qué se supone? ¿Que tengo que ir ahí arriba? ¡Sí! ¡Buah, loco! ¡Buah, loco! Te garantizo que se puede No he llegado, no he llegado ¡Uff! Bien, bien, bien Encima, este sí que es un salto que se puede intentar varias veces fácil Porque, bueno, eso Si saltas, o sea, subes en recto, bajas en recto Sí, pero no... Ah, y encima ahí he puesto que el agua de arriba no sea estable Para que la corriente te empuje un poquito No llego, eh ¡Buah! ¡Qué pequeño soy! ¡Uoooo! ¡Loco! Fue... Y la recompensa ¡Uh! ¡Vámonos! 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 ¡Has hecho el parkour, tío! ¡Vámonos! ¡Casi ya! ¡Casi entero! ¡Musiquita de celebración! ¡Vámonos! ¡A bailar! ¡Vámonos! ¡Jajaja! Bien, bien, me ha molado, eh, Andoni Te lo has currado muchísimo, la verdad El parkour estaba increíble, tío Está fino, tío, está fino Increíble estaba el parkour Pues nada, chicos Con esto nos despedimos Espero que os haya gustado el parkour del Tito Andoni Y ya que estamos haciendo el gamberre Que me he muerto 40.000 veces Pues voy a intentar un water drop Desde aquí A ver si me sale Así que nada Ah, te saldrá Hasta luego ¡Eh! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡He hecho el parkour! No sabe el parkour Pero he puesto el agua Te lo juro, he puesto el agua Baja, mira, de hecho te puedes tirar Que hay agua